Y nosotros sabíamos que haciendo la primera nave se iban a venir otras, porque se iban a dar cuenta que aquí en el sur del estado, algo que yo estoy convencido y lo siento en el corazón, tienen mucho que ofrecer y son excelentes personas que van a dar resultados como lo han hecho. Dijimos nosotros vamos a hacer la primera inversión de alrededor de 22 millones de pesos, yo le voy a apostar a Echojoa, a Guatabampo y a Navojoa, yo creo en el sur del estado. Cuando otros nos decían, ten cuidado, yo decía, de ninguna manera, vamos hacia adelante. Hicimos esta nave, se vino Yazaqui y el día de hoy estamos viendo que fue el crecimiento y el potencial de esta zona. Primero empezaron con 900 empleos, luego se fueron a 1600 y el día de hoy podemos decir, y ahorita lo platicaba con Heriberto, que queremos crecer a 2200. En unos 15 días, 20 días, alrededor del 16 de diciembre estaremos en Guatabampo y vamos a arrancar también un parque industrial en Guatabampo para que sigan creando empleos el sur del estado. Y quiero decirles también que aquí el CESNAV y los empresarios de Navojoa me han insistido a mí, y hacen bien en hacerlo, que le invitamos al parque industrial de Navojoa para arreglar todo el sistema hidráulico para que no se nos inunde y se pueda arraigar ahí la industria. Y también quiero decirles que en este momento estamos en el proceso y próximamente estaremos ahí, aquí con los señores empresarios, también dándole el banderazo a esa inversión tan grande para que tengan un parque industrial de primer mundo. Y también ese es un compromiso que vamos a cumplir cabalmente con nuestros amigos de Navojoa. ¡Gracias!